Palabras dedicadas a las mamás con motivo del Día de las Madres Deseo rendir homenaje a todas las mamás con motivo de la celebración del Día de las Madres Mi agradecimiento, reconocimiento y aprecio a todas las mamás por habernos engendrado, acompañado, brindado su tiempo, sacrificio, educación y dejarnos un maravilloso legado de servicio, entrega, esfuerzo, lucha y trabajo Cada día te has desgastado por nosotros, porque un hijo es la motivación fundamental de una madre El amor de una madre por sus hijos es incomparable, no conoce obstáculos ni límites Nada la detiene en su labor maternal Desde que estaba en tu vientre me esperabas con ilusión y alegría Al nacer me recibiste en tus brazos Con lágrimas en tus ojos me miraste Y un sentimiento nuevo brotó en tu corazón Me enseñaste a caminar y a pronunciar las primeras letras Todo tu cariño y ternura me han acompañado durante todos estos años Sé que me equivoco, sé que no soy perfecto Aunque me has dado la mejor versión de ti Y la mejor educación en valores Y tu buen ejemplo Considero que me falta poner en práctica todo lo que me has enseñado Te quiero mamá Y sé que jamás te dejaré de querer Espero contar siempre contigo Tu presencia y tu escucha me dan seguridad Tú siempre contarás conmigo Eres un don de Dios para mí No hay otro ser tan especial como nuestra madre No hay ni habrá un amor más sincero que el de una mamá Cuando somos jóvenes Muchas veces no sabemos apreciar El valor que realmente tiene nuestra mamá Pero al pasar el tiempo Nos vamos dando cuenta de cuánto la amamos Mucho más de lo que considerábamos en nuestra juventud Siempre llega el día en que nos percatamos Que nuestra madre es lo más grande que hay después de Dios La madre es la que lleva la inteligencia emocional en el hogar Ella es perdón y misericordia Con el hijo que se ha equivocado O que anda por el mal camino Por eso dijo San Juan Pablo II Dios es más madre que padre Porque no juzga Sino socorre, corrige, comprende y ayuda La madre es una mujer bendecida por Dios Santuario de vida Y maestra de valores Es el corazón y la fortaleza afectiva en el hogar Eres como una psicóloga porque escuchas Das consejos, motivas en las dificultades Y corriges a tiempo Muchas ocasiones soportas tantas cosas por amor a tus hijos Aunque muchas veces somos ingratos Y las hacemos sufrir con nuestra conducta y palabras Suponiendo equivocamente que toda la vida estará para nosotros Cuando un periodista le preguntó a una madre Que hacía para dividir su cariño entre todos sus hijos Pues tenía 15 hijos Ella respondió Yo no divido mi cariño Lo multiplico Ese es el amor de madre Aquella que se da tiempo para criar incluso Hijos que no ha engendrado Pero que sí ha educado como si fueran suyos Ahora que aún las tenemos Brindémosles nuestro cariño Respeto y obediencia Seamos su bastón y fortaleza Cuidemos de ella como un tesoro valioso Como ellas lo hicieron con nosotros Tengamos paciencia por sus cambios de humor Recordemos que los años las cansan Y los problemas que tuvieron que resolver Han sido agotadores Así como las ocasiones que tuvieron que ejercer Todas las profesiones del mundo Para hacer de nosotros Lo que ahora somos Sobre todo Han hecho de nosotros mejores personas La madre de hoy Tiene un doble reto en la sociedad Madre trabajadora Ya que no solamente se dedica a su trabajo En el cumplimiento de su deber En la empresa para la cual labora Sino que adicionalmente realiza el esfuerzo En la labor de su hogar En el acompañamiento Y en la educación de sus hijos Nosotros debemos decir Si mi madre no hubiera sido como fue Yo no sería como soy Se necesita a alguien fuerte Para hacer que otro también lo sea Si tienen la dicha de la presencia de su mamá Demuéstrenle cuánto la aman Y lo valiosa que es Agradezcale todo lo que hace por ustedes Y den gracias a Dios Que les envió a una madre como expresión De su infinito amor por nosotros Las madres son expertas en abrazos Almas generosas Personas excepcionales La lista es interminable Así que es imposible resumir Todo tu amor en pocas líneas Incluso son capaces de quitarse el pan de la boca Para dárselo a sus hijos Asimismo tratan de ayudarnos Cuando todos nos han dado la espalda Así son las madres Su amor no conoce límites Ni dificultades cuando se trata de los suyos El tiempo no se detiene Los hijos crecen y parten de casa Pero la madre siempre los lleva en su corazón Y cuando una madre se va para siempre de este mundo Cuidan de nosotros desde el cielo Observándonos con cariño Y cuidándonos de todos los peligros Todas las madres son mujeres únicas e incomparables Para nuestras madres siempre seremos sus pequeños Para nuestras madres Nuestra sonrisa siempre será como la de un niño Para nuestra madre Nunca habrá una acción mala de nuestra parte Para ella solo será una travesura más Todas las mujeres que son madres Merecen ser llamadas mamá A todas las mamás del mundo Les deseamos un feliz día de la madre Y quisiera transmitir mi más emotivo saludo A todas nuestras madres trabajadoras Y luchadoras que son padre y madre a la vez Que tratan de sacar adelante a su familia Saludo con aprecio a las maestras Porque son formadoras de personas Y ejemplo de generosidad y valentía La madre trabaja más que el esposo El cual llega a casa para que le sirvan A diferencia de la madre Que llega a casa para servirle Y también servir a los hijos La madre mexicana La madre humilde del pueblo Vive frecuentemente entre nosotros Sometida a los más duros abandonos A las más tristes condiciones Una civilización se caracteriza Por la protección que la comunidad extiende Sobre los seres débiles Y la mujer es la medida de esa debilidad Sobre todo la mujer en su misión de maternidad Y educación de los hijos Ejemplo de madre es María la Virgen Siempre al lado de Jesús Como su primera discípula Vio nacer, padecer y morir a su hijo Ella, la dolorosa Es un ejemplo de serenidad Consuelo, humildad, decisión y servicio Es la madre que nunca falla Este día de las madres Brindemos nuestro cariño, presencia y gratitud A nuestras mamás que aún viven Pero si ya han fallecido Dirijamos una oración a Dios Por el eterno descanso de su alma Concluyo mi reflexión Con las palabras del poeta español Miguel Unamuno Cuando duerme una madre junto al niño Duerme el niño dos veces Cuando duermo soñando en tu cariño Mi eterno ensueño meses Tu eterna imagen llevo de escondida Para el viaje postrero Desde que en ti nací Una voz escucho que afirma lo que espero Quien así quiso y así fue querido Nació para la vida Solo pierde la vida su sentido Cuando el amor se olvida Yo sé que me recuerdas en la tierra Pues que yo te recuerdo Y cuando vuelva a la que tu alma encierra Si te pierdo, me pierdo Feliz día de la madre Para la mejor mamá del mundo Eres la persona que nos hace sentir queridos Tenemos la alegría de tenerte Nos sorprendes cada día Pase lo que pase Siempre nos hace sonreír Felicidades madres Dios las bendiga Y les conceda la paz